Es una reunión con la dirección de obra y con el regional de la zona rural, con el municipio, con el alcalde también, por supuesto, para planificar un poco lo que tenemos previsto para el mes de agosto, que es lo que hacemos habitualmente, a veces en forma telefónica, ahora estamos tratando de venir al municipio para planificar en conjunto, tener un panorama claro de aquellos caminos que están necesitando una intervención ahora en agosto. Y también, digo, definir un poco lo que es una mirada de por lo menos 60 días, agosto y septiembre, que es lo que me quiero llevar hoy, para que el martes próximo que tenemos la reunión con todos los regionales, ya dejar establecidos los caminos que se van a intervenir. La idea es permanentemente estar arriba del tema, ¿no? Más allá que no es sencillo, depende mucho del clima. Sí, nosotros venimos sorteando el invierno sin dificultades de salida de producción, porque pudimos hacer un trabajo en verano bastante considerado, sobre todo en recargo en algunos lugares que necesitaban. Y ahora es mantenimiento y algún camino que todavía nos queda de algo de recargo, pero que no está en situación de no poder sacar la producción, ¿verdad? O sea, estamos tratando de mejorar sobre lo que ya hemos mejorado. En materia de calles acá en Libertad, bueno, siempre es como un cuestionamiento bastante fuerte, ¿no? La condición de las calles en Libertad, ¿qué está previsto para ahora? Ya se adjudicó la licitación de las calles, como habíamos dicho, la empresa, la que ganó acá en Libertad es Honorio Batista, que ya ha tenido antecedentes muy buenos en otras localidades, fue lo que hizo Rafael Peraza en su momento, también tuvo una licitación en Ciudad de Plata en su momento, es una empresa muy seria que se le adjudicó la obra. Lo que está adjudicada y pronta para arrancar, lo que no se va a arrancar hasta que el tiempo, la parte de la ingeniera civil nos dé la anuencia, ¿verdad? Porque ella no está queriendo bituminizar con humedad, porque no es lo adecuado técnicamente. O sea que en ese aspecto, en la medida que el tiempo nos dé lo que hay, vamos a arrancar acá, en Rodríguez y en Esilda, las tres adjudicaciones ya están. ¿Siempre esta época del año es como un momento esencial para poder empezar a hacer obras? Claro, es planificar, porque yo creo que ya en agosto, donde la temperatura nos permite hacer algo de bitumen, ya ahí nos da otro oxígeno, entre agosto y septiembre, estamos ya con un trabajo que se va a anotar. La ruta 1 vieja, ¿está previsto hacer carpeta asfáltica ahí, no? Sí, esa puede arrancar antes, porque esa se adjudicó hace como 45 días y tienen un plazo de la empresa, creo que es de 90 para arrancar, y esa empresa en carpeta, estimamos que si se instala, puede arrancar antes. Eso yo creo que lo que es ruta 1 vieja, que la ganó la empresa Ramón Álvarez, en la medida que firme el contrato y se instale, es un trabajo relativamente rápido, una vez que se venga a hacer, pero estimamos que esa quizás se pueda hacer un poco antes que el bitumen, porque, o por lo menos ahí, en la medida que la empresa se instale, que es uno de los grandes temas que tengo, porque tenía que haberse instalado, hubiésemos deseado que se hubiese instalado ya, y está con dificultades, porque también en otros departamentos donde tenía obras licitadas, viene algo retrasado por el clima, o sea que, bueno, está dentro de los plazos todavía. Intendente, la usina cultural, ¿hay alguna novedad para decir? Sí, nosotros la usina cultural la vamos a licitar este año, posiblemente se esté licitando entre octubre y noviembre, la licitación, para empezar a principio del año próximo, pero vamos a dejarla pronta también porque es uno de los objetivos que teníamos para el quinqueño y lo quiero sacar antes de irnos. ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, porque hemos tenido que ordenar prioridades, y es una de las cosas que teníamos para el quinqueño, no teníamos definido el año, pero he tenido variables que me han llevado a tener que postergar algunas un poco más, otras un poco menos, puede ser, quizás el orden de prioridades no es el que a Libertad le hubiese beneficiado en algunos aspectos, pero habían otras obras que entendíamos prioritaria, como lo que es el entubado de Campana, y bueno, es un tema de posibilidad de planificación de recursos también. ¿Cómo viene la obra esa del entubado de Campana? Bien, 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 se viene trabajando bien, se anexó al pluvial la adjudicación de cordón cuneta, que por suerte lo ganó la misma empresa, tengo entendido, y eso facilita, o sea que van a ir juntos prácticamente las dos cosas, ¿verdad? Se va haciendo el pluvial y se va consolidando el cordón, eso es buena cosa. El martes viene la gente de OCE a firmar el convenio por el saneamiento, otra de las prioridades que estaban fijadas, bueno, ¿se podrán concretar cooperativas? ¿También el jardín C3S? ¿Son buenas noticias? Sí, yo creo que es una muy buena noticia, ya acordamos con el presidente de OCE para que venga el próximo martes, lo vamos a firmar acá, porque es algo que los cooperativistas estaban esperando, ahí también la Intendencia tuvo que hacer un gasto que no tenía previsto, ¿verdad? Para que esto saliera, o sea, esas son las cosas que a veces nos cambian los cronogramas, pero entendemos que el tema de techo y el tema de vivienda, teníamos que hacer un esfuerzo, aunque no estuviera previsto, y bueno, adherimos a esta licitación de saneamiento con un aporte de la Intendencia para que saliera.